Capitalista Tronca Bienvenido! ¿Cómo creas la cozonga? Esto es con cozonga no te vas a caer No por meso, no por meso, ya, está bien, cuando tú pongas uno de los tuyos, ya que tú te pones violento. ¿Qué vas a hacer, Raúl? Vino caldo, lo que deformó al tallero. Ah, bueno, tiradera. Está abusador, el caldo. Dios mío, pero ¿hasta cuándo él va a hacer esto, chico? Es abusador, el caldo. Lo coge, lo revienta, lo explota, lo revienta, lo explota, lo revienta. ¡Tírame a mí! ¡Tírame a mí, tírame a mí! No tienen timbales de tirarme a mí. ¡No lo tienen! Pero a mí hay que tirarme en persona. En persona. Tienen que ponerme un pasaje, un avión, gasolina para la lancha del rutín y yo caer ahí. ¿Ando lo va a buscar seguro peta? ¿Peta? Sí, por maltrato animal. Por maltrato animal. Por hacerle eso a un tigre. Sí, por hacerle... ¡Oye, oye, es un tigre ese! ¡No! Oye, ¿por qué siempre están todos los videos con el muchacho ese del pelo verde? ¿Ese qué cosa es? ¿El dueño de la cámara? ¿Por qué lo están trabajando para un...? ¿Ese es el dueño de la cámara? ¿Ese es el que la hace los videos? Oye, si yo no saco... No hay videoclip. ¿Ando lo sabe salir solo en un video? Porque él está trabajando también, caballero, haciendo fiestas de cumpleaños. Sí, pero... No, lo iba con el payaso ese para arriba. ¡Que sea el Joker! ¡Que sea el Joker! Oye, estirame, que no creo ni en ti, ni en el payaso ese. Vamos a hacer un video con nosotros caminando por el bosque de Almendares. Por el puerto de Almendares. Por el puerto de Almendares. Por el puerto de Almendares. Y nos metemos al bosque de La Habana. Con un par de auras en la mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Estos son ustedes dos! Ahí una vez me encontré una casa de cigarros. Me puse de suerte. ¿Una casa de cigarros? Sí. ¿Una casa de cigarros? Sí. Es que una vez me encontré un condón, no estaba usado. ¿Que no estaba usado? No, no. Cuando eso dice cumpleaños al niño, le inflé el globo al niño y va a cumpleaños. Ah, pero bueno, tuvieron suerte porque allí encontrarte una casa de cigarros... Sí, sí, pero fue en los noventa. Ah, bueno, ya, estamos hablando de otra cosa allá, bueno, le partió el alma alto al Tiger. Chacurecito, chacurecito, chacurecito. Ahí salió el Tiger llorando. Yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor que tú porque tú me has hecho cuatro tiraderas. Bueno, tiene su punto. Tiene su punto también. Tiene su punto, si le has hecho cuatro tiraderas es porque... Tiene su punto, ¿por qué no me pone el dedo a mí? Ah, no es para eso. Póngame el dedo a mí. Rapejale, rapejale. Óyeme, Aldo, y a Silvito, a los dos me los como con pollo frito. Tíralo otra, tíralo otra, tíralo otra. No, 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 ya. Tíralo otra. No, porque después me cogen el mengu y cogen mis armas. Aldo, yo te como y te tomo como un caldo. Aldo, ¿para dónde tú ibas? Tú sabes que el Tiger te puede aplastar con su barriga. Tú no tienes con nosotros. No tienes con nosotros. Aldo, esto es para Silvito y contigo. Dicen que tú vives adentro del Tiger en su ombligo. Ustedes son la cueva. Nosotros somos la oficina. Esta es la oficina. ¿Cuál es el problema? Oh, va. Bronca nueva. Dicen. Ese lugar siempre está lleno de euros. Siempre está lleno de conflictivo. Es un pueblo amargado. Un pueblo amargado. Un pueblo amargado. Siempre la gente se está fajando. Siempre hay una bronca distinta. No, 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 no. Paren ya. ¿Quién se fajó ahora? ¿Quién se fajó ahora? El I.S. El I.S. El I.S. Yo la llegué a los pichis para la obra nueva. Alejadamente. Ese mismo. Alejadamente. 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 Pero, vaya, mucha coincidencia. Muchas coincidencia. ¿Cuántas más creatividad pasan esas cosas? A ver, más allá de tú. Las creatividades chocan. Las creatividades chocan. Las creatividades chocan. Los pichis llevan nueve meses en el teatro. Están acá enseñando a la gente a hacer teatro. Son pesados, pero... Son unos payasos. Son unos pesados. Sí, pero llenan, llenan pesados. Oye, pero llenan. Llenan eso, cabrón. Yo lo entiendo todavía. Llenan. Y los tiques a tabla. A tabla. El teatro completo, el descuento, esos cabrones llenos todavía. No te vayas. A tabla los tiques. A tabla los tiques. Y la gente va. La gente lo llena. Y la gente. ¿A cómo están los otros tiques? 30 pesos. 30 pesos. Es el estándar. Sí, sí, 30 pesos. Y hacen especiales de eso, como los de... Los de los picadillos. Ya, compra uno y otro brazo. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! Bueno, caballero, imagínate tú. No, pero eso se le acaba allá en dos semanas. En dos semanas se le acaba esa mierda. Eso se le acaba allá. Oye, última función es 25 de mayo. Última función es 25. Mira, yo estaba hablando con Gustavo ahorita, viendo ahí en las redes sociales. Eso es chiripa. Chiripa. Eso es chiripa. 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 Lo de la sierra es chiripa. Y esto es chiripa. Y esto también es chiripa. Y esto es chiripa. Y esto es chiripa. Y mira, los chichibas de ahí ponen los chiripa hoy. Ustedes son los chiripazos. Primo de Antonio Conté. No, esta noche tienen función y no se la ha ganado todavía. No se la ha ganado. Esta noche, esta noche. Eso no se va a ir. Estaban todos ahí en un live. Ah, estaban en el sí, el miércoles. ¿Ah, fue el miércoles? El miércoles, miércoles. Estaban ahí. En el live vendieron 102. En 102 centradas. Dios mío, un santísimo caballero. Qué mosa anda. Mira cómo tienen a... Es un pueblo, un pueblo que no... Un pueblo que no aprecia el arte. ¿Qué no aprecia? No aprecia el arte, no aprecia el arte, no aprecia la cultura. Es un pueblo bananero. Un pueblo bananero. Ajá, el pueblo bananero. Entonces ya no, no aprecia el verdadero. No aprecia. Los que son artistas de verdad no los van a ver. No, pero hablemos de artistas de verdad. ¿Qué pasó con el profe Astrakhan y Kao Mondongo? Es que el profe siempre la hace. ¿Qué hizo el Kao Maglaifa? Siempre la hace. Vale, porque el último chisme que me enteré era que no paga los teatros. Bueno, el último chisme... ¿Toda la semana tiene algo nuevo? Toda la semana tiene algo nuevo. Toda la semana tiene algo nuevo. A los cheques le dicen... Los cheques están trabajando en el Estadio Mami. No, no, le hicieron una canción y todo. Le botando arriba la cancha. Le hicieron una canción y le dio a la cuenta a la calle. ¿Sí? ¿Qué canción? El cheque volador. El cheque volador. Dicen que ya pago ya. Dicen que ya pago ya. Ya, ya, pero rápido. No, pago rápido. Pago rápido. Si tenías dinero, no se está haciendo. Tienes tía, tienes tía. ¿Qué se está haciendo? Tienes tía, tienes tía, tienes tía. Dicen que ya va a entrar, hijo. Monstruo, no he pagado. Ahora mismo hablo con Claudia para que te mande el cheque. No, yo quiero que, Álvaro, Álvaro. Y ahora está metido en un lío con el Cabo. ¿Qué pasó? ¿Qué Cabo problemático? Está metido con el Cabo en un lío porque el Cabo lo invitó al podcast. Ah, el Cabo Malay. You are gay, you're gay, you're a malangu. I am free, yeah. El Cabo Malay. El Cabo Malay fue para allá, para allá. El Cabo Malay fue para allá, para, ya, 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 quita niña. El Cabo Malay fue. Evolucionó, evolucionó el nombre, Cabo Malay. Ahora es Cabo Malay, porque lo de Malanga está fula. Lo de Malanga es un cuero fula. Ahora es Cabo Malay. Los Cabo Malay fue para allá, para el podcast del maestro. El maestro, original del podcast. No, no, déjame decirte. No se lo había visto nunca eso. No, 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 déjame decirte que el podcast está bateando con eso. Los de la copia vienen caminando hace rato. Está enfocado para acá. El podcast se llama podcast. ¿Eso era un podcast? Eso no es un podcast. Es un programa de YouTube. Eso, yo lo busqué en las plataformas podcast. El podcast tiene, yo me he fijado bien que, yo he aprendido bien. El podcast tiene audífonos, tiene micrófonos. Y se transmite por Spotify, Apple Podcasts, iHeart Radio. Es para, es para, es un radio. Es para escucharlo. Es para escucharlo. Pero ese tipo no, ese tipo no. No, chicos, no. Toda esta gente ahora, todo el micrófono, lo ponen ahí. Además, compran el micrófono, el micrófono del concurso Adolfo Guzmán. Lo ponen ahí. Mi quefanita flaca ahí. Y lo ponen ahí ya. Y empiezan a hablar ahí un poco. Igual que esta gente. Se ponen una bufanda, se ponen a leer poema. Chucho, el Chucho. Y el otro dice. Ay, el Candido Madrid. El Candido Madrid. Dos Carlos y un poco. Guafo y Caupolicán. Ah, pero está bueno. Esa mina, esa a mí me gusta. Esa me gusta un poco más. Es la misma casa, el Chucho, el Chucho. Esa es poca. Eh, el de la rápida y furiosa. Bueno, eh, ya, ¿cuál es rápida y furiosa? Las dos de por la mañana. Ah, pero son Anolema y Liu. Anolema y Liu. Pensamos que se levantan con unas malas pulcas todos los días. Se levantan todos los días con unas malas pulcas, cogen el cinto y le dan un cintazo a todo el mundo a las siete y media de la mañana. Ah, a barrer con todo el mundo esa gente. No, Dios mío, tanto. Y con la verba colorada. Con la verba colorada. Qué buena está la roja. Cualquiera. La señora le emocione. La señora le emocione, Pati. La señora le emocione, Pati. La señora le emociona, Pati. Ya repartimos esto aquí. Yo me quedo con Liu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te amo la de la amazona, la de la amazona. Yo te amo la de la amazona. Oye, ya. Oye, ya. ¿Ya? ¿Ya entonces, ya tú no vas a estar con la amazona? Ah, sí, chicos. No, 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 no. No, no, no. Ya, ya, ya tu mujer te amo. La de la amazona para mí, las emociones. La de la amazona. Las emociones, claro. Ya, ya, ya. Vamos de la vida a ti. ¿Qué pasa la titanilla? No, 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 no. como una guanábana que se derramó y que fue lo que pasó y que fue lo que pasó ustedes saben que el cabo es pro daola pro republicano que lo que pasó el maestro que sabe que odia fervientemente odia fervientemente donde le ve los pies le quiere ver la cabeza no lo puede y qué pasó le censuró el podcast no se lo censuró primero se demoró el salir porque está atrás dime qué es lo que tú quieres y acabó así una semana atrás había salido en el podcast de quien de los pichiboy y él dijo bueno estoy mirando lo que están haciendo los pichis el cabo a los pichis el cabo tiene que salir aquí y por eso fue que salió el cabo por eso el cabo le dieron más corte que me seguida me cayó la cuenta me seguida me cayó el cabo sin timbalo que salió al aire una cosa que no es que no había entiende no había había dicho cosas que el cabo expresión de cabo malo que tiene la cara tan dura que le dice que voy a salir esto y el cabo estaba preparado el cabo tenía ahí una una gente grabando todo el show una gente grabó el cabo estaba previniendo lo que ahora yo lo que no entiendo es si tú sabes tanto que no puede mencionar ese nombre allí y ahora está haciendo mejor teatro y ganando más bien también también mejor teatro y más billetes y todo eso más billetes más billetes la de mil fue para allá y pero le hicieron le cortaron la cabeza no me defendiste no me defendiste por no defenderlo ahora que quería él que la de mil lo defendiera si él la de mil no es ni tu jeva ni tu hija las hijas tuyas y la hija tuya y la mujer tuya son tus leonas todo el mundo aquí tiene sus leonas la de eso me salió entonces el cabo sentí malo ya chico está bueno ya pero yo me gusta cuando te pones así ya papi ya mira ese cabrón no ese cabrón no el cabo ese cabrón que él más nunca va a un podcast entonces también ese cabrón total me metí todo el show y era hablando de él si era el sí no 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 sí y él dice yo voy a un podcast de invitados porque porque yo quiero colaborar y ayudar a esos colegas no porque a mí me haga falta público porque yo tengo mi propio público yo tengo mi propio sponsor tengo más que él tengo dos mil animales dice dos mil animales el cabo no es yo tengo esto yo tengo esto yo tengo lo otro tengo muchas cosas quien tú eres dime el cabo pilar yo tengo más en mi casa a la mañana mira ven y vamos a contar todos los animales eso es una trampa que le está teniendo cuando el cabo entre por la puerta de rancho ahora lo va a estar esperando con una tijera para que se piquen los bolsillos y no estar disfrazado chivas una pata en dos una pata en cada bolsillo qué tramposo eres entonces tremenda guerra que hay ahí el maestro no ha respondido por supuesto nunca responde porque el cabo fuerte sí pero el maestro no responde entonces ahora manda alguien a responder por él el maestro manda ahora alguien a responder el maestro penco el penco manda alguien a responder esa es la mujer diciendo que soy mentira llorando 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 esto es muy injusto hablando en inglés hablando en español y entonces esa es la bronca que hay con el cabo el cabo que ya tenía una semana del carajo oye dice el cabo que en la entrevista él decía que se siente estar aquí al lado mío habla de mí y cuando el cabo se pone a hablar de otra cosa decía corta corta es que voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta y a veces a ti no te gusta esto porque sé que tú eres un enemigo ok tú eres muy enemigo y todo el mundo lo sabe y todo el mundo se la pasa diciendo que lo está ahora que nadie lo quiere que tiene muchos enemigos que nadie se lleva con él que todo el mundo habla mal de él mencioname una persona sin contar a su familia que hable bien del profe bueno una una Carlucho ah bueno sí Carlucho eso es la base moral la base moral del profe Carlucho todos los trastes todos los trastes son los que hablan mal de él trastes más trastes igual a trastes dos trastes entonces caballero el cabo que me ha salido de una para entrar en otra ha tenido una semanita ha tenido una semanita heavy el mensaje que le mandamos el video que le colamos ahí vamos a decir que hacemos nosotros ya se le coló un nos lo colamos nosotros fuí yo oye te colé un video pornográfico eso te pasa por hacerte el calentón por hacerte el cabo calentón tú no eres el más calentón tú no eres el que es más el más king bone ya ahí tiene vamos a dañarnos todos el cuero en la piscina coge y de repente todas las mujeres están puestas para mí coge ya cabrón ya entiendes ya en vivo te puso la cara cuadrada te puso se puso cabrón cabrón pero cuál es el problema eso es una jodera te lo hice jodera si tú has dicho ahí una pila de veces por mi marrón y no pasa nada no pasa nada vale el problema entonces dice no que este programa lo ven los niños y los niños no escuchan todo eso también exagero un poco ahí además un chamaco viendo eso es un castigo hay que quitarle al niño hay que quitarle al niño ay Dios mío cabrón te portaste mal castiga a ver el cabrón cabrón no pase a la gente en la directa el público no pase al público directo porque cualquiera se te puede colar hasta has tenido suerte has tenido suerte que no hemos trabajado no hemos trabajado bien bien a fondo eso no te hemos mandado a 500 tenientes para allá bueno caballero hay nuevos pasajeros ahí en la guagua esa que va para el tallo pero va si ahí en miami como no si como no trago esa guagua estaba media vacía siempre hay quien se sube muchachos pasó por una parada y a mano a chopper rápido y compraron una pizza cubana compraron una pizza cubana pero de donde de García o de García porque si los caballeros que rica la pizza de García estoy enamorado de la pizza esa media hora en show y lo voy a mencionar de la pizza esa oye chicos ¿qué pasa? ¿qué pasa? no dice cuando él quiere el programa es mío el programa es tuyo el programa es Jaime el programa no es Jaime el programa es mío el programa es así a pizzería si así a pizzería no patrocina esto esto no se hace este chisme está este chisme está patrocinado porque así a pizzería lo dejaba para atrás porque era burro porque era burro no porque se nos olvidó ni nada no no chicos se nos olvidó el programa es para asociar la pizzería si el maestro copia y todo el mundo copia yo voy a copiar también es verdad oye dice García tiene una pizzería pizza por la noche pizza por el día me gusta cuando lo cantas en balada y llegué hasta García pizzería una pizza en hallalía me prego a Paco calvo como Paco nada más que me falta el premio los 10 mil pesos ¿dónde es García? García pizzería caballero que lo puedes encontrar en el 786491 3511 is 10 en el corazón de Jailia esa gente trabaja con Uber Eats y pueden llamar a ese teléfono y recibir su pizza en la comodidad de su casa de su hogar o de su oficina García pizzería pizza de queso pizza de chorizo pizza de chorizo cantifalo pizza de piña con jamón hawaiana pizza ahhh ahhh me ganes suave me ganes suave mamel batido de mamel batido de frutas todos los pancitos esos ajitos riquísimos que tienen y una deliciosa cremita de leche que te la venden rica que ha sido pizzería para que te la comas con alegría voy hablando de la guagua de esa caballeros se montaron unos pasajeros el cherry de Batabano el jefe ese el consejo ese para el jefe de consejo para derriar llevándole la contraria a todo el mundo llevándole la contraria a todo el mundo eso es un gallo que no aguanta pero él no nos tiraba a nosotros aquí por favor nosotros tenemos una pila de gente pero que hizo se montó en la guagua esa que va para el estadio y va a participar en el evento de la herencia cubana oye me alegro eso es lo que tienen que hacer eso es lo que tienen que hacer eso es lo que tienen que hacer llevarle la contraria a todas las partidas de gusanos que están ahí para depenestrar los principios de nuestra revolución van para allá van para allá y van a escuchar el himno y van a apoyar todo lo que tengan que apoyar esa gente esa gente que esa gente déjame decirte que esa gente está posesionada por nosotros nosotros mandamos ahí nosotros mandamos en el estadio cuando sea el cubo mandamos nosotros mandamos en el estadio ese ¿qué es el otro estadio? a que sepa y ya lo advirtió ya ¿qué dijo? ya lo advirtió que había que llevar jeans con nalgas de plástico para que aguantaran la pata por culo que iban a dar ahí si llevaran carteles si llegaran consignas y si llegaban algo a Yascanel que no se le puede decir no hay asesino no hay asesino tampoco espérate entonces el Chedi va a estar diciendo que el querido Yascanel va a recibir su respectiva pata por las nalgas en la pequeña bar en la pequeña bar eso es el lecho evidentemente nosotros mandamos allí yo creo yo creo y es mi forma de ver y mi interpretación de los estos que todo cubano que esa noche esa tarde pise el estadio es Chivas todo el caballero pero claro es Chivas no es Chivas ¿y qué somos nosotros? sí Chivas ¿qué somos nosotros? Chivas Chivas ¿qué es que tú ves Serrano? somos Chivas Chivas aquí todos somos Chivas no 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 aquí no se dice Chivas nosotros somos Chivas cuyazo y combatientes yo pienso que todo el que pise el estadio ese día igual que nosotros acá en Cuba es Chivas 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 pero lo voy a decirte en las Chivas ya en el fútbol en las Chivas en las Chivas de Miami las Chivas de Miami de Miami de Miami coach las Chivas van convirtidas de Miami bueno va para allá va para allá el Chiri que me dio ese muchacho ee no 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 sé nada no no sé nada no no sé no es nosotros a ver a ver no te pago no no ese es el el último tema que peor lo bailó mi mamá con 104 años Esa es la herencia cubana. Esa es la herencia cubana. Qué bueno que quiero decir algo de nuestro presidente Díaz Canel en la pequeña Habana. Hay alguien que le va a dar pata con culo. Esto es una buena noticia para nosotros los comunistas. Pero que sí, a Pecoso no es como va a resolver. Claro. A Pecoso no es como va a resolver. A mano dura. A mano dura con tu bebé. Está bueno ya. A ver, Marquetti habló. ¿Habló Marquetti? Marquetti iba para el estadio también. Me imagino. Abanderado. Abanderado. Abanderado con Julito Sandy. Abanderado con Julito Sandy. Julito Sandy. Que te fuiste aquí debiendo con una casa de cigarros. ¿Cómo que se ponía vender cigarros ahí en la arcada? Se ponía vender cigarros ahí al lado del ICRT. Vendía cigarros a menú. A que sepa. Y yo te compré una casa de cigarros a ti. La casa de cigarros de cargo de la bodega. Y no me la llevaste. Te dije, súbamela para el noticiero. Y jamás llevo. Yo nunca confié en él. Te fuiste, ¿no? Julito Sandy. Sí, en él. Ah, bueno. No, no. No, no. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Marquetti? ¿Qué dijo Marquetti en la entrevista? Julita le hizo una entrevista a Marquetti. Pues Julita fue para allá. Pero lo ha quedado para hacerle entrevista a todos los apagados. Para toda la gente que están ya... Para que se le vaya a bambam. Y entonces entrevistó a Marquetti. Marquetti es como el mamito de industriales. ¿No estás con el de mamito que salió en 41? Así es. Mira, mira. Marquetti fue para allá. A la entrevista con Julita. Julita lo saltó en un sofá ahí. Y dice Marquetti que la conciencia mata el dinero. Marquetti. Que el dinero mata la conciencia. Marquetti juegan por conciencia. Marquetti está trabajando en una de esas de caza vampiro y eso. ¿Por qué? Oita el crucifijo que tenía puesto. Se le dio ahí un crucifijo ahí con una espada. De acero níquel. Con una espada. Marquetti no va a salir con eso lloviendo, claro. Se lo compró. Se lo compró allá en los chinos en los West. Se lo compró a un coche duro. Está en un baño Marquetti. Está en un baño de oro bien. Entonces dice Marquetti que él siempre jugó por conciencia. Por conciencia. Y que todos los caballos que están aquí siempre jugaron por conciencia. O sea que es verdad. Es verdad. A toda esta gente aquí le dieron cheque en blanco. En blanco. O Malinare. ¿Te acuerdas? Malinare. Malinare. Y ni Quinderal quiso vice, ni Pacheco quiso vice, ni una de esas. Y toda la gente era por conciencia. Por conciencia. Y los allá que son mcenarios. No, los allá no. Los allá se hacen millonarios y no saben ni jugar pelotas. Si Marquetti que los allá son millonarios y no saben jugar pelotas. Él no ha visto la señal. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Él no ha visto la señal. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Si ya Reyniel dijo que aquí los árbitros sabían más de pelotas que los peloteos. Marquetti. ¿Cómo lo da? Además la conciencia. La conciencia Marquetti. La conciencia. Pepe Grillo. Tú Marquetti. Conciencia. Que llegaste allá a Miami y pasaste un cepillo de 30 mil dólares. ¿Dónde quedó la conciencia tuya? 30 mil cañas recogiste. Bueno, eso dijo Otti que había recogido. ¿Eh? Eso dijo Otti que había recogido. No, eso lo dijo Marquetti. No, 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 no. Eso lo dijo Marquetti. Marquetti lo dijo. Esto lo dijo Marquetti. Y pasaste un cepillo de 30 lucas. Pasaste un cepillo de 30 lucas. Y tú cuando fuiste a tu lucas recogiste nada. Jamás en la vida me vas a ver a mí con un cubito. ¿Eh? ¿Qué pasó? Jamás en la vida me vas a ver con un cubito recogiendo plata mercenaria. Siempre. Marquetti tiene toda la razón. La conciencia. ¿Eh? Tiene que sobrevivir al dinero. El dinero mata la conciencia. ¿Tú nunca has recogido dinero con un cubito de janelecino? Jamás en la vida. Que me cojas y luego recogiendo... ¿Y este video? Voy a pasar esto por aquí. Gracias, mi hermano. Es rápido, rápido. Me cogiste el mensaje. Mira. Voy a pasar esto por aquí. Está bien, compadre, pero... Estoy sintiendo menudo. No quiero menudo. Ese no soy yo. Ese eres tú con teatro allá. Te cogíete limorna ahí con los pichillos y eso. Ese no soy yo. ¿Serán los limorneros? No, chicos. Eso no soy yo. Ese eres tú. Quita el video ese. Ese sera. No lo digas a Miguelito que lo digas. Dice que lo quite. Eso sale en vivo. ¿Qué? Eso no soy yo. Ese eres tú. Ese no soy yo, chico. Ese es... Ese es igualito a mí. Ese es Juan Franco. Ese es Omar, ese es Omar Omar no es ir a un teatro así Cabrón ese se parece a mí, que se lo tiene el nombre Ese eres tú No, no chico, ese no soy yo Ese no soy yo, quítalo Ese eres tú, quítalo que no soy yo Ese no soy yo, p***